Hoy en día las consignas, digamos, más grandes y significativas que tenemos con la toma del colegio tienen que ver con la defensa de un proyecto educativo que se nos viene negando y se nos viene atacando hace muchos años. La reivindicación tal vez más fuerte que tenemos hoy en día es el tema del bar. Nosotros lo que estamos pidiendo es un bar institucional, un bar en el que la institución pueda asegurar un servicio de calidad, un servicio con un nutricionista que pueda ser contratado para cumplir todas las necesidades que creemos que un bar tiene que tener dentro de una escuela secundaria. Como no nos venía pasando con todas las concesiones privadas anteriores que teníamos, digo, más allá del desacuerdo ideológico que nosotros tenemos con que haya una empresa privada explotando un espacio de bar y lucrando de alguna forma con nuestra educación adentro de una institución pública, las instituciones, las concesiones privadas que veníamos teniendo no funcionaban bien y es ahí donde nos preguntamos si el problema es tal o cual concesión que contratemos o hay un problema de fondo. Y es por eso que empezamos a pensar en esto, el año pasado cerramos la concesión privada que teníamos y nos pusimos a laburar nosotros, hicimos un proyecto de bar, lo presentamos en el Consejo Resolutivo, lo subimos al Consejo Superior, se nos vino un no desde arriba, nos dijeron que lo que necesitábamos eran cuatro no docentes nada más y nos dijeron que no iba a haber no docentes para el bar, que no querían que la escuela gestione un bar. Y frente a la negativa y a las idas y vueltas, porque venimos de mucho tiempo de negociación, muchas reuniones, digo, pasamos por muchas instancias antes de llegar a la toma de colegio, nosotros no nos gusta tomar el colegio, no es placentero, realmente lo hacemos porque no nos queda otra, porque estamos buscando que nos escuchen, porque estamos buscando que nos respeten una vez que nos empiecen a escuchar y que empiecen a entender que el pellegrini no lo van a cambiar sin poder escuchar a la comunidad educativa. El tema de las fotocopias tiene que ver con algo bastante similar al del bar, nosotros lo que estamos planteando es que, digo, estamos pidiendo herramientas que nosotros necesitamos para estar día a día acá, para poder estudiar en condiciones y realmente un colegio de la magnitud del pellegrini, en donde los alumnos pasamos tantos tiempos acá adentro, creemos que tenemos que tener servicios de calidad, servicios a precios accesibles y con la de la fotocopia ahora pedimos exactamente eso, pedimos que la UBA de alguna forma pueda financiar acá una fotocopia ahora, nosotros estamos pidiendo que trabajen pibes de sexto, que están cursando acá la escuela, estamos buscando que estos espacios puedan sentirse como propios, que puedan ser parte de la escuela, que los podamos acoplar a esto que yo les decía del proyecto, y con la fotocopia ahora pasa lo mismo, estamos buscando un financiamiento, estamos buscando una solución que nos ayude a pensar respuestas, básicamente. Ayer se comunicó el rector con nosotros pidiéndonos una reunión para el día de hoy, lo que votó el centro de estudiantes es que, hasta que no venga con una propuesta concreta con respecto al tema del bar, no nos vamos a reunir, ¿y por qué es esto? Porque venimos de muchísimas reuniones, ya realmente estamos cansados de reunirnos y terminar en la nada, terminar confundidos, claro, totalmente, es una reunión persuasiva, es una reunión de, bueno, volvámonos a sentar de nuevo, volvamos de cero, nosotros hay un piso que ya tenemos, hay un proyecto que ya está votado, y nosotros, esa es nuestra base, nosotros ya no podemos retroceder. Gracias. 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 Gracias.